El punto 2 dice informes de las comisiones de ingreso al sector y de adecuación de las reglas de conformación de listas a las leyes cuotas. Tiene la palabra el diputado Fischer Alcantino, que luego es el día de hoy. Bueno, muchas gracias por decirte, yo les hago el tema. Debería hablar a todos. Buen día, buen día a todos. Mi saludo al secretario general. Va a tener mucho éxito porque hay tanta gente atrás que va a ayudar y va a avanzar. Voy a ser muy breve, me toca informar lo que tiene que ver con la comisión que está estudiando la aplicación de la ley de cuotas. Que partimos de dos premisas básicas que por ahí son obvias, pero siempre vuelve a reiterarlas. Una es que vamos a aplicar a raja tabla la ley, como debe ser. Y la segunda es que esa aplicación a raja tabla de la ley también nos lleva a buscar la forma en que apliquemos a raja tabla que es el principio de la voz de Uruguay, de respetar el resultado de las internas, de las votaciones de cada una de las situaciones en las internas. De ese modo, he venido reuniéndonos, en la última reunión, que tengo que pedir disculpas a mis compañeros, ya lo hice personalmente, lo hago ahora públicamente, porque con un pasaje de campeonato de salud no puede estar. Fui nombrado un informante en ausencia, pero bueno, les comento que estamos reuniéndonos, estamos trabajando. No tenemos aún una propuesta consensuada, por eso, Presidente, no vamos a proponer ninguna propuesta del día de hoy. Lo que sí queremos informarle, y lo vamos a pedir a nuestro Nobel, el Senado General, también que nos ayude en esto, es que en los futuros que el Comité Ejecutivo se ha ampliado en Uruguay, podamos ya contar con alguna propuesta consensuada de la Comisión para la Seguridad General de la Casa Mía. De ese modo, he venido trabajando, repito, por lo que es buscar una forma que aplique la ley como debe ser, pero que también respete los resultados de las instituciones internacionales. De ahí, vamos a seguir trabajando en esa materia que vamos a pedir a los secretarios generales y a los hermanos de opinión, que se una a ese trabajo y nos ayude a poder encontrar esa situación. Hay algunos de ustedes que nos han acercado a unas propuestas, invitamos a todos, a aquellos que tengan propuestas en ese sentido, que las hagan llegar a seguir en la condición que seguimos analizando. Muchas gracias, señor presidente. Y, por supuesto, quedamos abiertos a las propuestas. Gracias. Gracias. Gracias.